que tal amigos de youtube con un vídeo aquí acerca del yamaha psr a3000 con ritmos de tierra caliente sampleados hago la aclaración que lo estoy haciendo con la intención de mostrar los samples y los ritmos verdad y el teclado pues obviamente que lo tengo en venta por si alguien le interesa es un teclado este teclado está equipado con ritmos de tierra caliente sonideros banda norteño bueno tiene una amplia variación vamos con este rindo te puedes tiene sus cuatro variaciones variación A variación B C D puedes usar aquí este por ejemplo si quieres usar la guitarra quieres usar las trombetas ahí está realmente otro ritmo que está por ahí también este es un ritmo que es así como estilo polka también este ritmo terracali puedes tocar las cartas en el comienzo puedes tocar las cartas en el comienzo si quieres poner por algunas razones de cercano llevan el show acá te lo puedes poner este otro ritmo por ahí el ritmo de del sacadito aquí viene la flauta el ritmo de ahí te hace el ritmo también y puedes usar todos los sonidos que tiene en todos los ritmos de tierra caliente por ejemplo la guitarra las trompetas la flauta otro ritmo que tengo por aquí es el ritmo de este ritmo la guitarra Escuchen realmente los ritmos Realmente veo este teclado, es buenísimo para cualquier tipo de música Los samples que le puse suenan una chulada Ahí pueden ver también tiene sus variaciones, sus cuatro variaciones Música Música Chulada, chulada Pues ahí está este PCR A3000 con ritmos de tierra caliente Un tecladazo, yo lo recomiendo bastante Los estoy vendiendo, cualquier pregunta Mi teléfono es área 805-796-6436 Por su atención y preferencia, muchas gracias, de veras, gracias Y bueno, a todos les deseo éxito en la vida Hasta luego